Saludos, en este video les quiero mostrar mi colección de Nepenthes que tengo a exterior. Están a 34% de humedad ahora, y ahorita está fresco a 27 grados porque ya se viene el invierno, pero normalmente estábamos como a 35 grados, y la humedad ha bajado hasta un 20%. Ahora son las 2 de la tarde, pero hemos tenido máximas de 69% de humedad, que es en la madrugada, y pues ahora estamos en el mínimo, que es ahorita en la tarde. Las mínimas de temperatura, pues 10 grados en la madrugada, 27 grados ahora, y pues quiero mostrarles como las Nepenthes van de maravilla. Esta es una Nepenthes Lowey por ventricosa, acaba de abrir hace poco y está bastante, bastante bonita. Acaba de abrir este jarro, este de acá, y este de acá, y se está formando otro por aquí. Esta es una Nepenthes Miranda, tiene un jarro pequeño aquí abierto. Una Nepenthes Gaya, que también acaba de abrir este jarro de aquí. Y está sacando unos pequeños por acá también. Nepenthes Albumarginata. Se pueden ver ahí unas hormigas comiendo de superistoma. Y pues esta es Lowland, o sea, de calor, así que ha dado algunos carros un poco deformes, ahora con las bajadas de temperatura. Pero, también está dando otros jarros bastante bien. Se ha adaptado bastante al exterior. La Rebecca Soper, esta Nepenthes crece mucho y fue de las primeras que adapté exterior, es muy resistente. Está dando jarros nuevos y los viejos pues ya los está secando, pero va a dar muchos más. Estos yo creo los voy a cortar pronto. Una ventricosa, que también está dando jarros muy bonitos. Esta es a la que más sol le da, ya que pues tengo malla de la sombra. Pero, pues en las tardes le da más sol a esta, ya que pues en las orillas no tengo malla de sombra. Y pues al atardecer le da todo el sol. Pero a las demás les da un poco más de sombra en todo el día. Aunque sí, sol directo al atardecer. Acá tengo unos cactus, mi colección de cactus y suculentas. Litox, que germina de semilla. Monilaria o orejita de conejo. Y aquí junto a los cactus, otra nepenthes. Una ventrata. Conviviendo bien con los cactus. También le da algo de sol directo en algunas horas del día. También tengo una maceta bastante grande, llena de dionaya mocipula. Aunque ahora es invierno, así que está a punto de hibernar. Pero está bastante grande la colonia. Y un rosario en floración con sus mariposas. Bueno, en general los consejos que les puedo dar para cultivar nepenthes exterior. Es primero conseguir híbridos o especies resistentes. Las especies que más se adaptan a mi clima. Pues son estas, la ventrata, la ventricosa, la rebeca. Al parecer la albomarginata. Eso es extraño. La gaya. La lobo y por ventricosa. Que es de mis favoritas. Ha crecido muchísimo y tiene unos colores impresionantes. La miranda ya me habían dicho que era resistente. Pero va bastante despacio. Pero ahí va. Otra lobo y por ventricosa. Estas nepenthes son bastante resistentes a los cambios. Tanto de temperatura como de humedad. Así que les recomiendo que consigan estos híbridos. Y ya una vez que tengan su nepenthes. Pues lo más seguro es que provenga de un invernadero. Así que lo que pueden hacer es que cuando tengan su nepenthes. Primero yo las pongo en macetas mínimo de un litro. Para que les aguante el agua en exterior. Y luego las envuelven con una bolsa de plástico. Todas las envuelven. Para envolverla le van haciendo agujeros a la bolsa. Y pasando unas semanas le hacen agujeros más grandes. Con unas tijeras. Y así pasando las semanas poco a poco van haciendo más agujeros a la bolsa. Hasta que ya no retengan nada de humedad y puedan retirar la bolsa. Así las pueden acostumbrar poco a poco. O también a veces lo que yo hago es simplemente sacarlas. Las sacas. Y pues puede que algunos jarros se sequen. Pero en cuanto se adapte va a sacar jarros mucho mejores. Pero también hay que cuidar que no sea mucho el cambio de humedad. Por ejemplo yo tenía una nepenthes jamban en un terrario. Y esa nepenthes tenía un 70-80% de humedad. Hasta un 100% a veces. Y al momento de sacarlas sí resintió. Así que pues pueden tener eso en cuenta. Que no el cambio no sea muy brusco. Que sea gradual. Así que les recomiendo lo de la bolsa. Lo de cobrirlas con una bolsa. E ir haciendo agujeros. Para que poco a poco se vaya adaptando. Aquí está la nepenthes jamban que les comentaba. Ya le corté las hojas que habían resentido. Y ya se adaptó. Aquí adentro de mi mini invernadero. Que también hay relativamente baja humedad. Pero pues ya está adaptada aquí. Este lo tengo aquí más que nada. Porque quiero consentirla lo más que pueda. Pero pues supongo que también podría acostumbrarla al exterior. Además de que tiene musgo vivo. Y pues este sí ocupa humedad para estar verde. No quiero que se ponga tanto así como las puntas cafés. Así que lo tengo con la mayor humedad que puedo. Pero como ya no cabía en mi terrario. Pues la puse aquí. En otro video pues voy a mostrarles más detalles tan de pentes. Pero por lo mientras se las quería mostrar. También aquí exterior con las mismas condiciones. Tengo mis arrasenias. Más dioneas. Arrasenias. El sol directo claro. Unas pingúculas. Dróseras. Todo el exterior con baja humedad. Puega mucho al viento ya que están en mi azotea. Pero igual pues parece que van perfectas. También cazan bastante por lo mismo de que están al exterior. También dentro de mi casa. Hice un pequeño mueble. Puse algunos focos LED. Y pues aquí tengo un tipo de armario de cultivo. Tengo pues las de pentes que tengo para venta. Las ventricosa. Flow y por ventricosa red. Y las gaya. Están a un 60% alrededor. De 60% de humedad. Casi siempre. Y pues mantengo la puerta abierta. Para que circule el aire. Porque pues tanta planta genera mucha humedad. No quiero que se hagan dependientes de la humedad. También otro consejo. Si quieren. Y si pueden medir la humedad. Mantengan a las de pentes por debajo del 70%. Así no resentirán tanto cuando las saquen exterior. Aquí tengo también de pentes más delicadas. Como esta ampularia. Que apenas está abriendo sus jarros. Esta truncata que la quiero consentir. Esta pequeña de aquí es una bicalcarata. Pero está creciendo ya que la tengo de semilla. Algunos cefalotus. Como dije. La puerta abierta. Para que no dependan tanto de la humedad. Acá abajo tengo. Unas sarraseñas. También de semilla. Otra de pentes. Una darlintonia. Con mucho musgo vivo. Que también estoy consintiendo. Y una ea roja. De semilla también. Aquí tengo la puerta cerrada. Pero pues. También la suelo abrir de vez en cuando. Para la ventilación. Y abajo. Mi colección de pingícolas. También. Las puertas las hice. Porque pensé que iban a necesitar más humedad. Pero. Como veo que entre más plantas meto. Más sube. Pues suelo tenerlas casi siempre abiertas. Y pues eso es todo. Básicamente. Resumiendo. Para tener pentes. Con baja humedad. Pues. Es cuestión de perderles el miedo. Y conseguir. Primero. Híbridos resistentes. Por ejemplo. Una que no se me ha dado afuera. Es. Es esta. Es una. De pentes juqueriana. Esta no se me ha dado afuera. Resiente mucho. Las bajadas de temperatura. Y una que estoy. Próximo a sacar a exterior. Es una Bloody Mary. Esta de aquí. Está. Con baja humedad. Pero. No la he sacado. Por los fríos. La tengo en una ventana. Pero como es. También. Algo susceptible. Al frío. Pues no. No me he animado a sacarla. Y sobre el riego. Pues. La riego con agua normal. De la llave. Así. Libremente. Hasta que. Chorrea por abajo la maceta. Así con todas. También mis orquídeas. En carnívoras. Se recomienda. Que el agua sea. De garrafón. O de lluvia. Para que no acumule. Sales. Ni cal. El sustrato. Pero como en este caso. Constantemente. Se. Se enjuaga. Como riego. Hasta que chorrea. Pues el sustrato. No. No acumula sales. Así que pueden regar con agua de la llave. En donde vivo. El agua. Tiene una dureza. Pues. Blanda. Más o menos. Es unos. 180 partes por millón. Que igual no es muy alta. Pero. Pero cuando riego por bandeja. Pues si uso agua de garrafón o de lluvia. Por ejemplo. Mis arrasenias. O lo demás. Ahí las tengo en una charola. Así que ahí sí. Si uso agua de garrafón. O. Bueno. De lluvia. Recolecto lluvia. Ya que pues de garrafón sería mucho gasto. Pero en las nepentes. Pues las riego así. Con la manguera. Más o menos. Una vez por semana. Una o dos veces por semana. Dependiendo de qué tan seco está el clima. Y eso es todo. Pero pueden conseguir sus nepentes. Preguntar. Cuánta humedad tenían. Y si las tenían a un. 60. Alrededor del 60% de humedad. Pueden irla sacando. También una época muy buena. Para sacar sus nepentes. Es cuando sea época de lluvia. Sáquenlas cuando. Sea su temporada de lluvia. Donde vivan. Y cuando vaya bajando la humedad. Pues no será de golpe. Y van a acostumbrarse poco a poco afuera. Así que no tengan miedo. Inténtenlo. Es bastante satisfactorio tenerlas afuera. Junto con sus demás plantas. Vale la pena. Y cualquier duda. Déjenme en los comentarios. Subiré más videos. Si encuentro algo más interesante que mostrarles. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!